En nuestra casa En nuestra casa fuimos creciendo Fuimos sabiendo de su pasado Y entre alegría y dolor intenso Fuimos rearmándola paso a paso Así entregamos a esa tarea La juventud de nuestras manos Y al tenor de sus problemas Antes de tiempo maduramos Antes de tiempo maduramos En nuestra casa habitaron muchos Unos quedaron en el camino Cuando lidiaban con todo empeño Para que el pan no nos fuera esquivo Hoy nuestra casa acaricia un sueño Y se incorpora con sus heridas A un animoso calor de leño Que le señala una nueva vida Que le señala una nueva vida En nuestra casa En nuestra casa la vieja mesa Hoy recibe amable a quien quiera entrar Pues desde ahora lo más probable Para dejar un camino abierto Que nos acerque más al futuro Árbol de la vida Árbol de buena raíz Y que dispone de agua Que nos acerque más Que nos acerque más al futuro Que nos acerque más al futuro Que nos acerque más Que nos acerque más al futuro Muchas gracias